RETROGRESIV MAGACIEN PODCAST Bienvenidos retrogresivos, estáis escuchando la voz de Serkei. Esta semana, continuando la serie de podcast, tenemos el placer de presentar a ITE. El DJ madrileño es miembro del colectivo Atafut y colaborador activo del magazine. Su última actuación fue hace escasas semanas en Cabra Negra y estas pasadas navidades en la sesión club llevada a cabo en la mítica sala madrileña Spectrum. Esperamos disfruten del tema industrial y metálico que nos trae ITE en este número 8 de la serie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!